¿Qué es el año de arroz en Colombia? Este año ha sido un año bueno comparado con el año anterior donde los agricultores perdieron plata por el precio tan bajo que se le pagó a los agricultores y este año han tenido la posibilidad de recuperarse de las pérdidas del año pasado. Yo califico este año como un año bueno para los productores de arroz en Colombia. Doctor Rafael Hernández, ¿no hay exceso este año de cultivo de arroz en el país? No, una de las razones por las cuales hay buen precio es que las áreas disminuyeron comparado con los años anteriores y la verdad es que un tema muy importante que incide mucho en el precio del arroz es el inventario con que se inicie el año y el inventario al mes de julio o agosto de cada año. Este año comparado con el año pasado pues tenemos un inventario muy inferior. Hoy día tenemos, a último de agosto teníamos 777 mil toneladas de arroz almacenado comparado con un millón 300 mil que tenía el inventario el año pasado. Entonces eso ha hecho que la industria se esmere por hacer inventarios, por comprar arroz, por abastecerse y otro de los temas importantes es que el arroz en el mercado internacional ha subido. El arroz en Estados Unidos, el arroz en Tailandia, el arroz en Vietnam, el arroz en Perú, el arroz en Ecuador. Y entonces hoy día es mejor abastecerse del mercado nacional que pensar en importar con los altos precios del mercado internacional y porque los exportadores tradicionales de arroz han reducido la oferta por el tema de las expectativas que ha generado el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, el tema climático también. Entonces cada país quiere asegurar y garantizar su seguridad alimentaria para el país. Doctor Rafael, sin querer violar ese informe que tiene a los agricultores, ¿cuál es el panorama con las nuevas dinámicas que se presentan en el país, teniendo en cuenta que tenemos un nuevo gobierno? Pues hay mucha expectativa, especialmente con lo que tiene la reforma tributaria. Hay muchas preocupaciones de parte de los productores y del país en general, porque esta reforma, a mi modo de ver, atenta contra la clase media y contra las personas naturales. Entonces hay que mirar exactamente cuáles van a ser los puntos que va a aprobar el Congreso. Esperamos que el Congreso tenga el suficiente manejo de lo que se está aprobando y que no vaya a terminar esto mal para los colombianos y sobre todo para las personas naturales y la clase media, que es la que mueve la economía del país. Doctor Rafael, pero puntualmente, ¿en qué aspectos perjudicaría, por ejemplo, a los arroceros, a los cultivadores y a los campesinos colombianos la reforma tributaria? Pues que la mayoría de los productores en Colombia son personas naturales. Son relativamente pocas las grandes empresas que siembro el arroz. Entonces, este es un cultivo de pequeños y medianos, más que todo, el 80% de los productores de arroz en Colombia son pequeños. Entonces, pues si se agrava demasiado a estas personas y esta actividad, pues eso va en detrimento de la misma producción y de la estabilidad de los campesinos y de los agricultores, especialmente los pequeños y medianos. Doctor, sabemos que usted próximamente se va a reunir con la Ministra de Agricultura. ¿Qué planteamientos tiene para el sector arrocero a la Ministra? Pues mire, yo como gerente de la Federación de Arroceros no voy a ir al Ministerio a pedir. Voy a ofrecer. La Federación es una institución que tiene 75 años de vida y de experiencia, y yo creo que estas experiencias de un gremio como FEDARROZ y las nuestras personales deben servir para aportar al gobierno, al Ministerio de Agricultura, para que haya unas mejores posibilidades para nuestro sector. Yo creo que la experiencia se debe aprovechar, porque la experiencia evita que se improvise. Doctor, hoy el presidente Gustavo Petro madrugó a tuitear que hay un acuerdo histórico en materia de reforma agraria a la tierra. Inclusive hoy ya declaró José Félix Lavori el acuerdo con los ganaderos para comprar una cantidad de tierra, su apreciación al respecto. Sí, José Félix Lavori el federal ofreció que podría venderle los ganaderos al gobierno alrededor de 3 millones de hectáreas para la reforma agraria. Me parece un acuerdo muy bueno, porque ahí se pondría de acuerdo la gremiación, los ganaderos, los dueños de algunas tierras importantes de Colombia por el gobierno. Yo creo que ese es el camino, el camino tiene que ser el diálogo y no las imposiciones. ¿Y para hacer arroz se podría dar esa posibilidad o no es tierra de propietarios? No, no, no. El arroz es que, por eso les decía, el 80% de los productores de arroz en Colombia son pequeños. Entonces, ¿qué se va a repartir? Yo creo que entre los 16.000 agricultores de arroceros que tiene Colombia, la mitad un poco más son propietarios y el resto son arrendatarios. Yo creo lo que se debe dar en las posibilidades de que haya más tierra hábil para la agricultura. Los agricultores que tienen la tierra arrendada no es porque la mayoría de veces se diga que no tienen con qué comprarla. Lo que no hay es tierra adecuada con riego y con infraestructura, con vidas terciarias, suficiente para que los agricultores entren a comprar estas tierras. Entonces, lo que el gobierno tiene es que hacer inversión pública en el campo. Si no se hace riego, si no se hace infraestructura, es muy difícil que el agroeconomía crezca y se vuelva competitivo. El problema de las vías de comunicación especialmente, y que el arroz es una planta semiacuática que si se le pone riego, pues es mucho más productivo que sembrar este campo. En materia de seguridad, ¿cómo están los agricultores en el país y en el departamento de Casaná? Mal. En todo el país, todos los agricultores están siendo víctimas de extorsión. Y yo creo que el problema que tenemos en Colombia es que estamos cayendo en manos de la AMPA y en manos de la delincuencia. Doctor Rafael, ¿la inversión que se está haciendo en Casaná por parte de Pedarrós para mejorar cada vez el sector productivo y los agricultores? A Casaná se le ha hecho por parte de la Federación una inversión muy importante. El molino que se construyó en Pore es una inversión que superó los 50 mil millones de pesos en la época que se hizo. Y hace cuatro años se está haciendo también una inversión muy importante, conjuntamente con la gobernación del departamento y el municipio de Agua Azul, en el proyecto La Corocora, en el cual ya se adquirió una finca donde se están haciendo ya experimentos y se están probando las variedades, porque la meta de este proyecto es desarrollar variedades para el departamento del Casaná y para los agricultores. ¿Es la misma, la primavera? ¿Dónde queda y qué se está trabajando allá? Pues allá precisamente en la primavera es donde se está ensayando y donde se están probando las variedades y los cruzamientos que se han hecho presentes para esta región. Este es un proyecto ambicioso que yo creo que los resultados se van a ver un poco antes de dos años, donde vamos a tener seguramente una o dos variedades para el Casaná y para la orinofía en general. Doctor Rafael, FEDARROZ lideró un proceso de trabajar el tema de almacenamiento. ¿Continuará ese proceso en Casaná o en algunas otras zonas del país para contribuir en equilibrar el valor del precio del gran? Pues están disponibles, la federación ha construido cuatro molinos de arroz, uno en el Casaná, otro en el Meta, otro en el Tolima y otro en la costa, en el Cesar. Y la finalidad de estos molinos y de esta infraestructura es que el agricultor que quiera integrarse un poco hacia la parte final de la cadena que es la comercialización, lo haga a través de llevar su arroz al molino, de hacerle todo el proceso hasta convertirlo en arroz blanco e inclusive el paquetado en libras o en kilos, como se quiera, porque esto le puede generar al agricultor una utilidad adicional entre el 12 y el 20%, que me parece un incremento sustancial. Quienes lo han hecho, les ha ido bien y el que no quiera hacerlo, pues también la federación está en capacidad de comprarle su arroz. ¿Qué otras inversiones tiene previsto FEDARROZ este año aquí en Casaná en beneficio de los arroceros de aquí del departamento? Pues yo creo que adicional a lo que se ha hecho en el molino está lo que les comentaba, del centro experimental, del proyecto de la Colocora, que es un proyecto ambicioso y a mediano y largo plazo. Esto va a beneficiar a todos los productores, por lo que tendrían materiales genéticos aptos para la región. Eso es lo más importante. ¿Cómo les ha ido con el proyecto ANTEC? Muy bien, ahí precisamente se contrató un estudio con la Universidad Nacional, que consideramos que es un ente neutral, para que midieran el impacto social y económico de la ANTEC, de los agricultores y los resultados fueron muy positivos. Todos estuvieron de acuerdo en que con esto redujeron los costos de producción, aumentaron sus ingresos, sus utilidades y mejoraron sustancialmente la calidad del proyecto. ¿Hay alguna otra amenaza que tenga el sector arrocero en la actualidad? Pues hay varias amenazas. Uno es la escalada de impuestos que nos van a imponer, y otro es el cambio climático. Ha sido un problema para el arroz en Colombia, porque ustedes saben que el arroz necesita ciertas horas y cierta intensidad de luminosidad para dar buenos rendimientos, y como el clima está incierto en todo el país, en el Tolima, por ejemplo, llovió todo el año, en el Llano ha habido también un invierno, unas lluvias superiores a los dos años anteriores. Eso tiene que ver con la intensidad lumínica que reciba el cultivo para que no se afecten los rendimientos. Entonces, pues esas son amenazas de tipo climático y también las amenazas de qué va a pasar hacia el futuro con el tema tributario. ¿Se ha ido mucho agricultor de arrocero a sembrar soya? Más que todo, sí, en soya, en la altillanura, pues es una zona ideal para sembrar soya. En el Tolima han migrado mucho hacia el maíz, pero no definitivamente. Eso es bueno, porque cuando ciertos cultivos compiten con nosotros por la tierra, quiere decir que los rendimientos y que los resultados de las cosechas son buenos. Y entre más alternativas hay, mayores posibilidades tiene un agricultor de escoger y que le vaya mejor y que no dependa de un monocultivo que eso lo produce. No, 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 no.